Nuestrando en esta presentación su música, la vanguardia y el concepto que tiene la pauta y los inicios de los escenarios del mundo soltero Discos, millones de copias de chicas, reconocimientos importantes pero lo mejor es el apoyo de su público Discos, son los integrantes de nuestra innovación Emanuel Flores y Diego Mercado, trombones Directamente de Chile, la percusión brasileña, José Tarabia Percusiones, Rodrigo Padilla Rojano Pongas y percusión brasileña, Fabio Curiel Y el bajo, Eliseo Girón Y la voz, Miguel Hernández Borja Parando y segunda voz, Juanito Montoya Instrumentos andinos y voz, Rogelio Sánchez Primera voz, Miguel Hidalgo Álvarez Dirección General e Instrumentos andinos, José José Foncal PT jaja Pongas y orb Judith G Vamos a quitarlos el frío, deja esas palmas. A ver de este lado, venga esas palmas, con la la vida. Ahí, ya estamos. ¡Ya estamos! A ver de este lado, vamos a quitarlos el frío, deja esas palmas. ¡Eh! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!